Música Con la esperanza de encontrar un querido Te encontré Señor Jesús, mi querido Dios En ti he encontrado a mi creador Que me hizo con amor sin igual ¿A qué quiero entonces bendicarte En las personas a alguien que me quiera como tú? Música El amor parecido al de Dios Que se sacrifique por mí Y que me dé vida en la eternidad Música 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 Con la esperanza de encontrar un querido Te encontré Señor Jesús, mi querido Dios Música Música En ti he encontrado a mi creador Que me hizo con amor sin igual Música Música ¿A qué quiero entonces bendicarte en las personas Música 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 Música